Como el brillo de una estrella mi estilo relugirá Me mantengo fuerte esperando a contraatacar Apuesto mi suerte a que no voy a fallar El destino ya está escrito y sé que lo voy a lograr Mi gente grita stay, stay, stay Mi gente grita stay, 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 stay Mi gente grita stay, stay Abriendo el corazón, escupiendo realidad en cada puta canción Mi gente grita stay, stay, stay Luego trabajo, consintos de el futuro soy yo Vivo sangrando estas palabras, no las para ni Dios Mamá me dijo sin dinero, da igual si eres el boss Papá dijo te quiero arriba antes que llegue mi adiós Sigo llorando, pura calle, el asfalto me transformó Me hice más duro, bro, ya no me conformó Mantente fuerte, está mi piel grabado y yo Soy un soldado, un hombre, un ejército El fuego está en mis ojos, inyectados en sangre Pongo a brillar las frases, cabalgando este banger Stay es con mi gente, mi público, mis haters Mi vida en cada línea, para saciar el hambre Mirando al cielo, el universo me responde tío Contra mi mismo esta guerra, si el resto están vacíos Me escuchan padres, hermano, también me escuchan críos Mi música es para humanos, no para romperos tío Como el brillo de una estrella, mi estilo relucirá Me mantengo fuerte esperando a contraatacar Apuesto mi suerte a que no voy a fallar El destino ya está escrito y sé que lo voy a lograr Mi gente grita Space One, Space One, Space One Mi gente grita Space One, Space One, Space One Mi gente grita Space One, abriendo el corazón Sufriendo realidad en cada puta canción Mi gente grita Space One Estoy rapeando real como Saigon Estoy sujetando la corona como Lebron Estoy sacando a tu corazón de su prisión Estoy caminando sobre fuego y bajo presión Estoy aquí porque ninguno te da lo que quieres Realidad, técnica y sentimiento Cuántos más pueden, cuántos más te odian Es porque muchos más te quieren Besaré la gloria antes de que la ruina me llegue Escucha, mama, en mi seis mil no respiro nieve Vivo en modo hostil así es que reza por mí Si quieres, estrellas con nueva intifada Sangre es lo que llueve Mi gente detrás doce de cógeme si puedes Desde la A soy yo genial hasta la fucking M A, B, R, P, A, está pegando puro puta creme Sonando tremendo, haciendo a los no creyentes temer Levanta ese puño y dame amor Estoy como el brillo de una estrella Mi estilo relucirá Me mantengo fuerte esperando a contraatacar Apuesto mi suerte a que no voy a fallar El destino ya está escrito y sé que lo voy a lograr Mi gente grita Space One, Space One, Space Mi gente grita Space One, Space One, Space Mi gente grita Space One Abriendo el corazón, escupiendo realidad en cada puta canción Mi gente grita Space One